¡Un día más de LOL! Son las… Una y media. Una y media. Las 13.28 en la península. Hoy, oficialmente, va a haber cuatro equipos ya fuera del Mundial y los otros dos equipos del play-in clasificados. Y sorteo. Y sorteo. Y sorteo. Jornada 1. El sorteo me pone cachondo, pero next level. El sorteo… Me la pone como la pata de un perro envenenado. El sorteo va a ser para ponerse intenso, ¿eh? Sí, sí. Hombre, va a ser muy clave el sorteo. Sí, sí, sí. Para poner un poquito de contexto a la gente, Quentin. Bueno, acá llevamos 20 segundos de directo. Sí. Claro, a ver, habrá gente esperando. Hay gente esperando, de hecho. Sí, es verdad. Pero tampoco… Pero vamos, contexto es fácil. Se juega el Suizo. Sorteo el Suizo, perdón, la ronda 1. Recordamos que, en función de la posición que has quedado en tu liga regional o play-in del Mundial, tienes un bombo definido del 1 al 4. Los bombo 1 juegan con bombo 4. Los bombo 2 con los bombo 3. No se puede… La única restricción que hay es que no puedes jugar contra equipos en tu misma región. A partir de ahí lo que toque. Sí. A partir ya del segundo día… ¡Hola! A partir ya del segundo día, ya ahí puedes ser… Pero muy eco es esto. Sí, madre, muchas gracias. A partir del segundo día es jauja, ¿eh? A partir del segundo día te puede pasar lo que sea. Puedes tener Team Liquid FlyQuest. Puedes tener… Suponiendo que el resultado fuera el mismo. Puedes tener Hanguati 1. Puedes tener Genji Hangu Life. Puedes tener Billy Billy Top Sport. Los 1-0 se enfrentan al 1-1-0 y el 0-1 se enfrenta al 0-1. Correcto. Da igual de dónde seas. Da igual quién sea tu padre y quién sea tu madre. Sí, sí, sí. Sí, sí. A mí personalmente eso me mola. Es que tú imagínate que hubiera Rio & Locke siempre, tío. El sorteo se queda al final con… Tú solo puedes jugar con este. Eso es un mierdón. Ya. Ya, ya, ya. Bueno, hola a todos, ¿eh? Que estáis entrando por aquí. Día brutal para Latinoamérica. Movistar R7 Pain Gaming. Creo que es uno de los partidos más importantes para la historia de las dos regiones. Sí que es verdad, como decíamos ayer, que Brasil ha estado en el main stage del Mundial, pero eran épocas donde no había play-in, hace más de ocho años, donde había ese clasificatorio wild-card, donde alguna vez sí que lo superaron. Nunca han superado el play-in y, por supuesto, nunca lo ha hecho Latinoamérica. Así que uno de los dos hoy lo va a hacer. Hoy hay historia. Sí. Habrá que ver también qué equipo hace historia para la parte negativa, si PSG tal o no. Como dice Karchez, 100 cifs. Pero eso lo veremos luego. Y después… Se me va a quedar toda la vida, ¿eh? Sí, es que me hace mucha gracia. Y después habrá un eliminado sorpresa, ¿no? Hoy uno de los dos que nadie esperaba que estuviesen fuera en el play-in se va a ir a casa. O PSG o 100 cifs. Es decir, o la PCS se queda sin representación o NA pierde ya uno de sus equipos antes de empezar el formato suizo. Por lo tanto, va a estar muy interesante ese partido. Para mí, favorito PSG. Pero, sinceramente, creo que ha habido días de evolución, días de adaptación y que el partido de hoy no tiene nada que ver con lo de ayer, ni antes de ayer, ni hace tres días. O sea, que vamos a ver qué podemos esperar. Hoy es el día donde los equipos que vienen con menos confianza, en mi opinión, en este caso, sobre todo 100 cifs, es el de si hoy estamos bien, lo demás es que da igual. Lo que pasa es que, claro, viendo un poco los precedentes, PSG talón hizo un día normalito, contra nosotros yo lo estuvo mucho mejor. Sí. Y hoy, desde luego, también creo que son claramente favoritos. Ahora, favoritos dentro de si pierdes el bote se estás eliminado. Y que estabas en un mundial donde Movistar R7, después de ganar a 100 cifs, sale estompeado por Gigabyte Marines 48 horas después o 24 horas después. Sí. O sea, que realmente, como siempre dice Quentin, lo que ha pasado los días anteriores vale de poco, ¿no? Nos podemos hacer una idea, nos podemos hacer una idea, pero no es una ciencia exacta. Siempre, porque al final, esto lo veremos sobre todo en la fase del suizo, las primeras partidas del día no se van a aparecer en nada, las últimas, en cuanto al metajuego. Ya. Va a ser muy loco. Habrá gente que dirá que por qué pasa eso simplemente porque todo el mundo va haciendo ideas de lo que cogen unos y te vas adaptando en el momento respecto a lo que avanza. Y aparte del primer partido o el último, igual hay siete horas de diferencia. Sí, sí, claro. O sea, que hay muchas cosas que igual durante esa misma tarde puedes ir adaptando y demás, ¿no? Que luego también hay que valorar, lógicamente, que cada uno de los equipos no tiene por qué jugar los mismos personajes, entonces te adaptas en base a tu propio metajuego de lo que puedes jugar. ¿Qué pasa, Garchi? No, que están diciendo que la cámara está inclinada y me estoy fijando en los márgenes de arriba y no me da la sensación. Ah, pero que si no están igual. Fíjate en la tele. Sí, la tele no da la sensación que esté inclinada. El problema es el faldón de la mesa. El faldón, chicos, no os centréis en ello. Claro, el faldón es verdad que si te fijas en el… Parece que estamos así. Parece que está esto. Fijaros en los márgenes estos de las pantallas. Claro, claro. Coño, y en los hombros también. ¿Qué vamos? ¿Así por la vida o qué? Ya, es verdad. Claro. Bueno, nosotros hoy vamos a conocer a nuestro rival. Bueno, y vamos a conocer todos los rivales del Mundial. Así que estad atentos porque al final del día se viene sorteo. Sorteo, obviamente, muy importante. Y esto empezará el jueves. O sea, que queda muy poco. El play-in que empieza ahora, en unos 25 minutos ya estaremos en directo. Y a ver qué tal. A ver qué nos espera el día de hoy. Yo espero un día muy emocionante y muy igualado. ¿Tú qué esperas del primer game? Bueno, es difícil. Yo creo que Pain Gaming me da la sensación que son mejores que Movistar R7. Me da la sensación. Pero sí que creo que es la gran oportunidad de Rainbow Seven para estar en el Main Stage. O sea, yo creo que una oportunidad como esta no sé si la van a volver a tener nunca. Porque va a ser difícil. Van a tener que clasificar por Norteamérica. Una vez clasifiquen o estén compitiendo en Norteamérica, habrá que ver si pueden clasificar al Mundial. De hecho, ni siquiera saben todavía si están en la Liga. Eso es importante. Por lo tanto, yo creo que hoy tienen una gran oportunidad. A mí Pain Gaming creo que son mejores. Movistar R7 ayer me dejó muy frío. Sí que creo que Gam es un equipo que juega bastante bien, pero fue demasiado fácil. No lo sé. Para mí es un partido muy emocional hoy en general. Y lo que está claro es que los coreanos tienen que tirar del carro sin duda. Para mí el tema de lo que dice Ibai y yo creo que la parte importante de todo esto es cuánto van a ser capaces de gestionar emociones. Yo espero un día de lo emocional incluso en el mapa 1. No tanto a nivel de pick sino a nivel de cómo peleen, cómo decidan que se les pueda decir tío, hoy es el día de darlo todo, ¿sabes? Y esto es una cosa que vimos por ejemplo ayer como... ¿Ayer? No, el viernes. Cuando jugaba Movistar R7 contra el equipo de GAM como quedaba la sensación de que tenías miedo constantemente. Es como tío, te están comiendo el mapa, pelea. Hoy yo creo que ese temor no lo vamos a tener, ¿sabes? Por parte de ambos, también te digo. Hoy como decíamos para que se acabe de incorporar que es el último día del play-in, es decir, después de estos sorteos y el jueves ya juegan todos los equipos, Corea, China, G2, Fanatic, Mad Lions, Coy, Team Liquid y demás. O sea que se nos ha pasado, vamos, para mí es el play-in que más rápido se me ha pasado. No sé si es el más corto, creo que no, porque todos los play-ins duran cinco días, realmente. Claro, la diferencia es que este año no hay mejores de cinco. Ya. Entonces… Sí, pero mejores de cinco solo había el último día, ¿no? Claro, pero al final… Solo había hoy. La duración debería ser hoy hacia atrás, ¿no? No hasta hoy. Hoy todavía no hemos vivido. Claro, eso es. Pero se me ha hecho muy entretenido el play-in, la verdad. Ha molado mucho. Cuando los equipos… También hemos jugado nosotros. Sí, eso también influye. Y Movistar R7, al final ha sido… Y el batacazo de 100 Thieves le da muchísimo… Muchísima gusa. Le da morbo, ¿no? Sí. Claro, el tema de los play-in normalmente es… Bueno, de los play-in no, de los formatos ya sea play-in, ya sea suizo, ya sea grupos, es cuántas partidas hay relevantes. Por partidas irrelevantes me refiero a partidas que da igual quién gane. Este año eso ya no existe. Es lo que ha conseguido este formato de Riot, que no haya ninguna partida que no valga para nada. De hecho, todas valen para mucho. Sí, para lo bueno, para lo malo. O te acercan a clasificar o te clasifican o te eliminan. Por lo tanto, hoy justo pasan las dos. Tanto te clasificas como te eliminan el que pierdan. Hola, buenos días. Qué bueno. Hola, Kencro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Has dormido bien o guajada? No, bien, bien, bien. Ayer doble sesión metiste así, ¿no? Sí, estos días un poquito así. Pero de chill, ¿no? De chill. Kencro tiene la sensación de… Tiene el día del brillo, mira en los ojos. Bueno, yo lo que estaba comentando es, joder, creo que poder hacer historia con todo lo que está pasando de que la liga va a desaparecer y se van a juntar y tal, puedes quedar como el único equipo que se ha clasificado. O sea, puede ser la hostia. Bueno, el que gane es un gran triunfo. No, no, por eso, o sea… sí, sí. Y luego, aparte, recordemos que dar por hecho las cosas siempre es un error, ¿no? Porque también daban por hecho que Movistar R7 iba a perder contra el Hunter Zips, ganó Movistar R7. Lo digo porque igual alguno está pensando, bueno, pero te clasificas al Main Stage y esto, pero es que en el propio formato suizo, si tú vas 0-1 y GAM, que también está clasificado 0-1, se pueden enfrentar Movistar R7 y Gigabyte Mario y acercarles, y esto parece loco, pero es verdad, acercarles a los cuartos del final del Mundial. Es que… Es que si hay un Movistar R7 y Gigabyte Mario que podría verlo perfectamente, uno de los dos sí o sí va a ganar un mejor de uno. Sí. Entonces, es como, bueno, al final, claro, vas avanzando rondas, vas pasando, vas sobreviviendo, te están dando más días para escrimear con los mejores equipos y para mejorar, al final, cuidado, porque el que gane un mejor de uno, recordemos que está a dos partidos de cuartos de final, a otro mejor de uno y a un mejor de tres. Eso, lo que dices tú… A tres mapas. De dar puñaladas. Claro. Y ese tipo de detalles, efectivamente, lo veremos durante el sorteo, tanto… Hoy no tanto, pero sí, sobre todo, al acabar la jornada uno. del sorteo de hoy. Porque al acabar la jornada uno, como bien dice Ibai, por narices, va a haber equipos buenos que hayan ganado que se enfrenten y por narices también va a haber equipos para el que no está acostumbrado al sorteo, el sorteo del Mundial va a decidir gran parte del Mundial y es muy crudo y muy duro. El sorteo del Mundial te puede tocar desde un, en un momento exagerado, Hangualife a Gigabyte Marins. Suponiendo que Hangualife pierde 0-1 y Gigabyte Marins también, esto es así. Las opciones de pasar de ronda pasan mucho por qué rival te toque. Fácil no hay ninguno, pero evidentemente hay rivales más asequibles que otros. Ejemplo del año pasado, G2 tuvo un sorteo muy favorable y aún así perdió. Evidentemente el sorteo no hace que ganes porque luego tienes que ganar a Energy que ya se demostró que era un equipo competente, tan competente que se cargó a casi toda Europa. Pero evidentemente prefieres jugar contra Energy que contra Genji. Esto es lo típico de luego, pero si luego te ganan, bueno, pero la posibilidad de esos más elevada es una realidad. Si G2 perdió 2-3 contra Energy, imagínate que lo hubiese hecho T1. Por supuesto. Al final es así. No se puede nunca, en cualquier ámbito de competición de torneo corto, de rollo 3 semanas o un mes, decir que el sorteo no influye. Todo el mundo quiere y es lógico el camino más fácil. Y además este torneo, este torneo para mí beneficia mucho el que tú sobrevivas días de competición. Porque los días que tú sobrevives son días que escrimeas contra Corea, que escrimeas contra China, que vas mejorando cada vez más y que tus opciones avanzan. Por lo tanto, ¿qué es clave absolutamente en este Mundial? Ganar un mejor de 1 o un mejor de 3. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si nosotros ganásemos un mejor de 1 o un mejor de 3, ya sea con 0-0, 0-1 o 0-2, te aseguras jugar una semana más. Porque todos los que van 2-1, 1-1, 1-2 o evidentemente 3-0, todos sobreviven una semana más. Por lo tanto, claro, al final eso te está dando pie a seguir en el mood del Mundial, de las scrims, de las in-house y demás. Así que… Es un formato que da bastante chance. Si echamos la vista atrás, el formato este típico de los grupos que era lamentable, rollo 4 equipos, a lo mejor 2 o 3 o 2 muy muy fuertes que sabes que prácticamente estás fuera, que juegas por jugar, es que ahora, por ejemplo, pues bueno, tiene muchas más posibilidades. Y encima ese formato que dice Ken, creo que tiene razón, era el de la semana 1 sí que iban alternando los grupos, rollo jugaban 3, descansaba uno de los 4, pero la segunda vuelta era día de grupo único. Claro, entonces tú jugabas tres partidos ese día y a lo mejor en el segundo partido ya sabías que estabas virtualmente eliminado. En cuanto a que dice Ibai de las semanas, efectivamente, recordad que el formato es el siguiente. Se jugará jueves, viernes, sábado y domingo, habrá descanso y después se vuelve a jugar. El tema de esto es que por cómo está hecho el escalón, primero van a jugar los que hayan ido ganando y luego los que hayan perdiendo. Entonces, como bien dice él, si tú ganas la última ronda aún habiendo perdido, ya te saltas a todos los que tienen que ganar después que han ganado y juegas tú. Entonces te da dos o tres días más de vida respecto al calendario original. Y para también el que se pregunte cómo acabas eliminado, es muy sencillo. Si tú pierdes dos mejores de uno, te quedas 0-2. Esto lo sabremos el jueves y el viernes. Jueves juegas, pierdes 0-1, viernes juegas, pierdes 0-2. Por lo tanto, los equipos que van 0-2 el lunes de la semana que viene, es decir, mañana no, dentro de ocho días, los que van 0-2 jugarán un mejor de tres por sobrevivir. Es decir, 0-2 contra 0-2 al mejor de tres, el que pierda, eliminado. Ahí estarán los dos primeros eliminados del mundial del formato suizo. Los que se hagan un 0-3, que esto sería perder un mejor de uno, perder un mejor de uno y perder un mejor de tres. Es decir, perder cuatro mapas. Están dando muchas oportunidades para regancharte, la verdad. Y de hecho, te vas a enfrentar prácticamente sí o sí, a no ser que todos los equipos del play-in ganen un bow-1 a otro equipo del play-in. No tiene por qué. Yo lo que haría luego es cuando… El tema de lo que dice Ibai… ¿Puede tocar llegar a Bain Marine en el reciente Bain Gaming? No, pero aparte de lo que dice Ibai, tú imagínate, ronda uno, no, porque no puede pasar por Seedding, pero ronda dos, juegan dos entre ellos y hay un equipo, supongamos Diplasquía, que le pasó el año pasado, pierde las dos primeras series y te lo encuentras en el 3. A nosotros nos podría… Puede pasar, o sea… A nosotros nos podría eliminar perfectamente Hangual Life, T1 y Weibo. Y Weibo. Sí, puede ser. Puede haber auténticas locuras y carambolas, o sea… Yo creo que es posible que veamos a un equipo 0-2 que no debería ir 0-2, pero, hostias… Por enfrentamientos. Correcto, correcto. Pero es que además es que es muy sencillo, ¿eh? Pierde, supongamos, pierde Bilibili y pierde Topi Sports. Uno ya va a 0-2 si les toca en el sorteo. Y ahí se podría enfrentar, porque ya lo de las regiones ya no tiene nada que ver. Claro, es decir, tú vas 0-1 y yo 0-1, tú eres Topi Sports, yo Bilibili, no se ha tocado. Bueno, uno va a 0-2. Es decir, uno va a ir el lunes y te lo vas a comer si vas 0-2. Claro, ¿cuál va a ser otro que vaya a 0-2? Gigabyte Marins. ¿Quién decide eso? Una puta bola. Ya, hostia. Literal. O sea, va a ver… Es lo que dice Quentin, que es que el ejemplo es el del año pasado Diplasquia, ahora mismo ni me acuerdo. Diplasquia le tocó la ronda del 0-2, no me acuerdo. No me acuerdo, pero la que le tocó fue una putada de cojones. Pero sé que la última ronda fue contra Katie Rolster, el último bot 3 del 2-2. El último bot 3 del 2-2, claro, pero el 0-2 no sé quién le tocó, pero fue una putada. B10, dicen por ahí algo. Claro, yo lo que entiendo que sí que no puede haber… Es que mira qué orden. Hay una cosa que me gustaría saber es, por ejemplo, si tú te enfrentas a Hangualive y vas 0-1, Hangualive y el siguiente pierde y se pone 1-1. ¿Y tú también ganas? ¿Podría volver a enfrentarte él? Creo que no. Eso entiendo que no. Usted, eso es una buena pregunta. Que puedas jugar dos veces con nadie. Yo diría que es sorteo puro. La verdad no lo sé. Yo diría que no. No tiene sentido. Yo diría que no. No lo tiene. Puedes salir… Vale, vale, perdón. El año pasado sí, este año no. Correcto. El año pasado sí, que de hecho ocurrió y este año al parecer lo han cambiado. ¿Qué ocurrió? Una cosa que quede claro. Con Energy, si no me equivoco. Entiendo que va a ser un poco como ha pasado aquí también. Que harán como cruces, ¿no? El año han hecho lo mismo. Pero que quede claro esto. Solo en el 1-1, ¿verdad? Sí. Si tú, por ejemplo, sale la bola, imaginamos, salimos nosotros y nosotros ya hemos jugado… Claro, es que lo que dicen de Katie Roster y Diplas que ya jugaron dos veces. Jugaron la ronda del 0-1 y la ronda del 2-2, juraría que fue. El caso es que… Menos mal, porque si no lo veas. Lo que debería pasar es que si tú, por ejemplo, salimos nosotros, ¿no? Y sale primera ronda, yo que sé, Hangualife. Supongamos que por lo que sea Hangualife pierde su segundo partido y nosotros lo ganamos. Y en la ronda del 1-1 sale otra vez nosotros contra Hangualife. Lo que deberían hacer es que Hangualife que ha salido después en vez de ir a nuestro partido fuera el siguiente. Y entonces, el que salía después sería el que nos toca a nosotros. Pero, bueno, estos suelen hacerlo muy bien en los cuartos. Pero, ¿cómo lo hacen? Entonces, imagínate que salimos Hangual y… y Matayun Skoy, salimos las dos últimas pelotas. El 1-1. No, porque en ese momento tiene que haber habido ya una posición de… Tiene que tocarte contra este precisamente para evitar eso. ¿Sabes lo que digo, no? Sí, sí, sí. Que ya le ha pasado lo mismo a otro equipo y ya le ha… O que en esa situación es como… Ya el sorteo es 50-50 de que a este equipo le toque Hangualife porque este enfrentamiento no se puede dar cuando cae dos o tres bolas. Vale, vale. Pero vamos, que igualmente, para lo de esta tarde es muy sencillo. O Hangualife, o Bilibili o FlyQuest. Esos son nuestros tres rivales. Campeón de China, de Corea o de Norteamérica. No tiene más. Tenemos… Luego ya a partir de aquí ya iremos comentando cada sorteo. Si se clasifica a 100 cips hoy tenemos un 33% de posibilidades de que nos toque FlyQuest. Si no, menos. Si no, menos. Por eso, o sea, hoy… Yo voy con Norteamérica full. Hoy tendríamos que ir con Norteamérica. Ese 7% está ahí. Vamos a pensar en nuestro beneficio y ya está, o sea, ¿no? Ocho, perdón. Que además, esas matemáticas son combinatoria. Es decir… Sería más de 33. Sí, es un 33 con 33 periodo. Sí, pero bueno. Es un 8%, ¿no? El tema es que si no salimos en la primera bola y no sale tampoco 100 cips, pasa a ser un 50. Exacto. Ya cada bola… Es un 1-1. O sea, es uno u otro. Claro. Y si ya fuera la última, por cojones se toca FlyQuest. Pero ya eso es mucha carambola. Lo voy a pasar todo el día de hoy pensando en el sorteo. Es normal. El sorteo va a ser… Todo el día. Y luego ya vamos a ver… FlyQuest, hay que decir, es un equipo duro, ¿eh? Sí, no, no. Coño. Yo tengo sensación… Tengo sensación de que nos va a tocar Bilibili, tío. Bueno, tú crees. Que va a ser un poco como el que no quiere nadie, ¿no? Porque ni te pone tan cachondo como en Hangua Life y en cuanto a nivel, incluso son iguales que Hangua Life. Están a nivel, sí. Y es más fácil… Bueno, a ver, al final yo creo que competir contra el campeón de China y finalista del MSI, hombre, no está mal, ¿no? Alvarito ha dicho que prefería a Bilibili y a Hangua que FlyQuest, que quería uno de los dos. Hombre, supongo que como jugador también es la hostia, ¿no? Una de las cosas que tú tienes que te motivan es poder jugar contra los mejores. Ahora, también te digo una cosa. Bilibili es semifinalista del mundo también, ¿no? Semifinalista del mundo. Sí, el año pasado se cargó a Yenji. Finalista del MSI, campeón de China. También tiene un historial… El año pasado, Bilibili hizo final del MSI que perdió, semifinales del Mundial que perdió contra Weibo y… Viene de hacer final del MSI campeón de China. Eso es. Es decir, en el último año y medio han estado en el top 3 del mundo constantemente. Son incluso mejores que Hangua Life por trayectoria, me refiero. Y este año yo creo que tienen mejor roster que en 2023. Sí. Claramente. O sea, de todas formas, decía la gente lo del bracket o lo del camino de los equipos. Tened en cuenta, gente, que lo de la teoría de si me enfrento a uno difícil me lo quito de en medio es muy relativo. ¿Por qué? Porque hay tantos equipos muy buenos que te pueden tocar tres equipos muy buenos y estás jodido. Claro. Y que la diferencia entre los muy buenos no es muy amplia. Hay pequeños detallitos. Pequeños detalles. Y eso también hay que tenerlo en cuenta desde nuestro lado. Las diferencias, yo creo que salvando a dos o tres equipos en este Mundial está todo muy parejo. Sí. Sobre el papel, sí. Sobre el papel, sí. Lo que se habla siempre, el desarrollo. Pero ese desarrollo que hablamos de metajuego debería llegar cuando esté acabando el Suizo, no antes. Y que igualmente estamos jugando siempre con la bola de cristal porque hay muchos equipos que llevan sin jugar un mes. El parche ha cambiado, han cambiado de región a la hora de jugar, muchos acaban de incorporarse a Europa hace horas. Por lo tanto, ¿quién es mejor? Pues hombre, debería ser Genji, debería ser Hangualife, pero realmente no les hemos visto jugar todavía, ¿no? Ya. A ver, la lógica te hace pensar que evidentemente Wavebone no debería ser mejor del mundo. Podrías tener una mala serie o un mejor de uno. Cuidado, el año pasado, ¿qué pasó con el primer partido de Tiguan? ¿Contra quién fue? Team Liquid. Que fue desastroso. Cuidado. Lo normal en todas las competiciones es que haya un equipo grande que pinche. Y uno, no tan esperado que overperforme, ¿no? Es decir, que rinda muy por encima de sus expectativas. Siempre suele pasar. Ejemplo del año pasado, para mí, Wavebone. Energy también. En otro escalón, evidentemente. Y ejemplo para mal, pues podríamos decir GDG. J de Gaming, bueno, semis, ya. Es que de hecho Tiguan es un buen ejemplo por dos cosas. O Genji, ¿no? O incluso G2. Genji empezó 3-0, además no perdió ningún mapa porque a Tiguan le ganó 2-0 en la ronda del 2-0. Y perdió contra Bilibidi en un día malísimo 3-2. Es que eso va a pasar seguro. Es muy difícil que en un mundial siempre pase lo lógico, entre copillas. Y lo que decía Can Negro de Tiguan, Tiguan es un gran ejemplo. Tiguan empezó ganando a Team Liquid bien. La segunda ronda no me acuerdo quién la jugó. Perdió con Genji 2-0. Clasificó 3-1. En el sorteo le tocó el peor equipo posible que era el NG. Después del NG iba por el lado de Braket de J de Gaming que era como, tío, el sorteo es horrible. Y aún así, victoria, victoria, victoria. Campeón. Sin esperarse la gente de ese step-up, sobre todo en el metajuego de la botlane, innovando. Pero bueno, esto es muy largo. ¿Para Maldaios Coy cuál es el rival asequible? Realmente, en Luis asequible no hay nadie. Todo. Sí que es verdad que del play-in, obviamente, en teoría, son los más asequibles, pero teóricamente, por nivel, el campeón menos fuerte de las regiones es FlyQuest. Por una cuestión de que, obviamente, Billy Billy y Hangualife, pues muchos los ponen en ese top 3 del mundo, top 4. Obviamente. FlyQuest no debería estar. Otra cosa es que tú le ganes a FlyQuest. Eso es otra historia. Sí. Yo no sé si seremos capaces de ganar a FlyQuest. Da igual al equipo que pongas de tercero, vas a elegirlo siempre. Es como si mates a G2 en la ecuación. ¿A quién quieres? A G2. Y G2 es Dios, pero ¿qué prefieres? Es que parece… Muchas veces se interpreta lo que no es con estas situaciones. Me explico. No es que tú digas que este rival es gratis. Lo que dices es que el otro rival es más jodido. Exacto. Es que es como… Es como que prefieres, entre él. Que de las posibilidades realmente jodidas, pues salga más jodido. Que luego la vida es tan caprichosa que igual a Hangua Live lo hubieses ganado y contra FlyQuest palmas. Claro. Porque claro, es decir, tú al jugar contra un equipo u otro, el planteamiento y lo que eres tú como jugador cambia. Igual contra FlyQuest estás más nervioso y juegas peor. Igual haces un… El año pasado, cuando tocó Energy, yo me acuerdo que nosotros lo celebramos en plan de… Todos. Pero como locos. Y luego pinchar. Dos cero. Por eso. Que se puede dar la situación de perder contra Hangua y luego ganar a FlyQuest, por ejemplo. Porque FlyQuest ha perdido. Puede ocurrir, puede ocurrir eso. Claro, claro, sí, sí. Totalmente. La gente va con Movistar R7, cuidado, eh. Al igual que puede ocurrir, Karchez… Grande. Lo contrario. Sí. Sí. Lo contrario. Realmente hay que estar pendientes del sorteo de hoy porque después, como el siguiente sorteo depende de lo que hagas, al final, es que da igual. O sea, no sabes cuál es tu rival porque no sabes si vas a ganar o a perder. Tú tienes que ir lo mejor preparado posible. Sí. Lo que está claro es que si ganamos el jueves un mejor de uno, sobrevivimos como mínimo hasta la semana siguiente. Sí. Y estamos a… Dos mapas. Tres mapas. Tres mapas de cuartos de final. Ganando uno. Ganando uno. Sí, correcto. Eso es loco, eh. Sí, bueno. Ahora, son tres mapas, piedras, difíciles… Está jodido. Tres mapas y cada vez más difícil. Y además, tres mapas igual que los otros que hayan ganado. Pero sí, tres mapas. Pero estás… Pero estás a tres mapas. El dato es este. Luego, claro, es Hangualife, es Genji, es T1. Obviamente, es lo que es, eh. Ganando un BO1, estás a cuatro mapas teniendo en cuenta que uno de esos cuatro mapas… Podría ser un 2-1. Claro, automáticamente estás a cuatro mapas de clasificar a cuartos si ganas un BO1. Cuatro mapas en total son… Sí, porque se refiere a que si ganas el primero son dos más y serían tres, pero puedes perder el de los uno. Y si pierdes esos, tienes dos BO1 y tres donde ganando dos. Es eso, ¿no? Sí. Vamos, que tiene que tocar FlyQuest. Aquí estamos viendo la historia de LLA. Nunca se han clasificado a la fase final. Esto… Volvemos a lo que Brutal, eh. Y en 13, 15, 16, 17, 19 y 24. Va, va, va. Recordemos que hasta 2016 incluido estaba el International Wild Card Tournament que jugaban regiones rollo Rusia, Latinoamérica Norte, Latinoamérica Sur, Brasil… Me estoy dejando seguro algunas, ¿no? Y… Wild Lotus. No, Oceanía no. Sí, Seiya. No, Oceanía puede que también. Oceanía. Es que… Giral, mexicano. Es que había varias… Claro. Había o uno global o varios por partes. Pero bueno, y fases. Y aquí lo tienen. Lion Gaming contra Albus Nox Luna. Sí, claro. Albus Nox Luna llegó al Mundial y… Sí, sí. Y llegó a cuartos. Yo no estoy propuesto. ¿Qué ha pasado con gente como eso? Como Tyr, Wulf y toda esta gente. Pues los restos han de tiraos. Y Seiya y eso. Yo creo que la mayoría… Seiya creo que sigue jugando, macho. Seiya en concreto, eh. La mayoría de ellos habrán ido a hacer staff, ¿no? O a vivir su vida, vaya. Sin más. Qué barbaridad. Albus Nox Luna y llegó a cuartos, sí. Bueno, Tyr Wulf que ganó una Superliga con hat-tricks de medio. Sí. Esa Superliga es histórica, macho. 8 o 10. Ya se ha retirado. Ah, ya estaba. Seiya lleva, yo creo, ¿desde cuándo? Dos mil… Dos mil catorce, dos mil quince. Catorce, porque yo recuerdo de… Es muy veterano. Esa época. Odi también es muy veterano, eh. Sí. Lo que pasa es que decías tú con lo de Tyr Wulf que ganó en ese Splice. Ese Splice quedó 8 o 10 al acabar el regular season, casi de 18 partidos. Ganaron desempate para meterse sextos en playoffs. Ganaron. ¿El Splice este? Claro, ese… Splice Vipers de Superliga. Ganaron. 3-0 a Maldaios con la DNA en semis, que fue un sorpresón. La figura chico. Y en la final, ganaron uno de los finales más épicos que yo me acuerdo de Superliga. Acuérdate, con el backdoor y el teleport de Siguenda, donde se equivocan con Lucian. Bueno, bueno, bueno. Ojo, porque las estadísticas son muy favorables para Brasil. 8-9-1 contra Lattam, eh. 9-1. Kaboom 3-0. Pain Gaming 5-0 a Chaos Latin Gamers. Ganó Lion a INTZ, pero luego Red Kanitz le ganó a Infinity 1-0. Es un total de 9-1 a favor de Brasil. Ahí está la historia. Es un resultado contundente, eh. Pero aquí vamos a ver cualquiera de los dos equipos… Vale, de poco también te digo. Algunas estadísticas son de hace 10 años. Y aparte de esto, Ibai es como los tiros libres. Tú tienes un 100 de 100, vale, pero tienes que meter los dos que te tocan. Ya. Lo normal es que los metas, pero si los fallas, ¿qué? Ya. Bueno, a ver, con un 100. De hecho, no tiene un 100. Ah, palmo yo. Claro. Bueno, vale. No, con... 88,88%. No, pero con un 100% no tienes por qué meter los tiros libres. Bueno, sí. No, algún día puede fallar. Calderón también metió 140 seguidos y luego falló. Es verdad. Que tenía… Bueno, tiene el récord, ¿no? Tiene el récord de mayor… No, se lo quitaron. Ah, se lo quitaron, ya. Creo que se lo quitaron, pero da igual. Claro. Es verdad eso. Puedes meter mil tiros libres seguidos, y puedes fallar. Pero no te aseguras que metas el 1001. Exactamente. Claro. Es que esas cuentas molan mucho porque tú das por hecho que la estadística es como… Vale, pero la estadística dice Jen, ponte tú a tirar el tiro libre con la presión. Claro. Eso le pasó, lo hablábamos nosotros. No sé si el jugador de Orlando Magic puede que lo diga mal Alan Anderson. Menú una liada contra los Houston Rockets, tú. ¿En qué año? En año 95 sería. Claro. Cuando ganó la Yugo en el primero. Joder, me faltaban 5 años. Mis padres no estaban ni casados, coño. Bueno, Karcher, ¿qué pasa, tío? Anderson, que fue un alero que jugó en el Barça también, ¿no? Este no. Este es el Anderson que yo digo es más reciente, ¿no? Ah, mira, Calderón tiene el récord. ¿Sabes lo que está? Pues no sé si es el mismo, macho. No, no, el mismo no porque este jugó en el 95 y yo creo que este es más… El 95 cuando Quentin estaba en el año final de carrera, cabrones. El 95 yo tenía en esa época 4 años. Sí, ¿no? Claro, el que tú dices es Nick Anderson, Quentin. Ah, claro. Alan Anderson, yo sí que digo el del Barça. Siempre me equivoco, sí. El chico era muy bueno pero este jugó en Europa, no en la NBA. Siempre me equivoco. Bueno. Ahora, you won en el 94. Bueno, gente, el 94 o el 95, qué pan de cabrones, tío. Que, por cierto, han traspasado a Carl Anthony Towns, ¿no? Sí, a los Knicks. Vaya, vaya… Cambio de Julius Randle, Di Vincenzo y una ronda. Vaya… Para mí sale ganando Timberwolves. Sí, Julius Randle no se lesiona. ¿Qué sale ganando Timberwolves? Para mí, no. Si Julius Randle no se lesiona, sí. Hostia, ¿cómo puede decir eso? A mí Carl Anthony Towns me gustaba mucho, pero me parece que en los últimos años a mí no me ha terminado de convencer. Me parece que no ha terminado de explotar todo el potencial que tenía ese chaval. Hostia, yo creo que ganan X, claramente, ¿eh? Para mí no. Porque ya tienes un pivot tocho. En plan, ahora te estás cubriendo todo lo que es la posición al héroe y a la pivot. Pero un pivot tocho, pero cabrón, lo que dará en la defensa es Carl Anthony Towns quién lo va a hacer Gobert, ni de coña. Claro, en Minnesota está Gobert, ¿no? Claro, hace ya. Hace tres o cuatro años, ¿no? No sé si tanto, pero uno o dos. Creo dos. Katen defensa. Ajá. Katen defensa. Julius Randle. Ay, Dios mío. O sea, Julius Randle no es malo, evidentemente. Julius Piernas. Pero Carl Anthony Towns yo creo que es horror. Yo, sinceramente, lo digo, ¿eh? A mí no me gusta. O no ha sido All-Star y titular Carl Anthony Towns. ¿No ha estado en la carrera por la MVP? ¿O más o menos? No. Diría que no. Esos últimos tiempos, este último año ha sido… Un año que estuvo en la carrera por la MVP. Claro, eso sí puede ser. En los últimos tiempos… Yo no le he visto nunca la carrera por la MVP, ¿eh? Bueno, carrera por la MVP, obviamente. No iba a ganar la MVP, pero que ha estado más o menos en esa pelea, ¿no? Yo… No. ¿No ha hecho quintetos de… Sí, ¿no? Bueno, All-NBA habrá hecho top tres equipo, pero no ha hecho nada. Coño, cabrón. Coño, cabrón. Me lo ha ido mal. Mejor de toda la liga, entonces… Pero, coño, pero Julius Randle lo que te aporta… A mí, personalmente, me parece que salen ganando como equipo. Como quinteto titular, a mí me parece que salen ganando. Ode, Karchez sabe de todo, macho. Yo esto no lo compro, ¿eh? O sea… Te va a rebatir todo, tío. Bueno, Canekro, saca algún tema que Karchez no sepa. Habla de las putas Magic. A lo mejor también… No, nos va a decir como que a las guerras. No, de Magic no tengo ni puta idea. Bueno, mal, pensé que iba a competir o algo. Qué va, qué va. De Magic solamente sé lo que son los planes Walker. Ya está. A mí lo que me sorprende mucho es el chat en general sí que sabe… O sea, siempre hay alguien… El chat sabe de todo. Es la hostia. Pero es normal. Hay mucha gente. No lo compro una hostia. Que tú preguntas cualquier cosa y alguien se puede contestar. El chat lo sabe todo. Es la polla. Eso me parece brutal. Y hay gente que lo sabe rápido, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, la gente está interactuando de forma instantánea. Lo de las… Mira, gente, ¿quién ha sido el MVP del NBA esta última temporada? Eh… Se lo llevó… No, bueno. Joder, era para que respondiese el chat sabiondo de los cojones. Es que no lo sé. Ah, vale. Pero ya iba a responder el sabiondo. La madre que lo parió. Mira. ¿Sabes cómo me enteré yo de la existencia a los planners walker como muchos otros que jugábamos en aquel entonces? Claro, lo ganó Jokic, correcto. El que se lo llevó en Bid fue el año pasado. Sí. Que era de Jokic también. Que… De teoría. Bueno. De hecho, el de este año se lo iba a llevar en Bid. Llevaba unos números de escándalo y se lesionó. Vamos a ver el vídeo. Bueno, vamos a ver el vídeo. Venga, va. Venga, va. Venga, va. Venga, va. Venga, va. Titán. Y a gente... Ahora no puede tener mucha compaixión por ellos, porque ellos son nuestros enemigos en el próximo confronto. Ya hace 8 años que los teames brasileños pasan para el próximo evento internacional. Yo quiero hacer diferente y jugar entre los mejores. Yo soy un por eso. 8 años hace, de las últimas que pasaron. Realmente, el enfrentar a Pain es algo que quería hace bastante tiempo. Siento que la rivalidad de Latinoamérica y Brasil existe hace mucho tiempo. El tener la última oportunidad de poder jugar por el main event es como algo muy especial. Era un match que antes del World yo realmente quería jugar. Desde que empecé a jugar, ya en segunda edición, como que sí había podido tener screen contra Titán. Siento que es un jugador contra el que juego hace bastante tiempo. Es un jugador que yo considero bastante bueno y que tengo muchas ganas de enfrentarlo. Les diría que se preparen porque van a ver de lo que está hecho Latam. ¡Ojo! Yo creo que el Lions tiene que tener una religión para acreditar que va a ganar de nosotros. Yo creo que algún milagro tiene que suceder. Tiene que tener mucho más vontade, mucho más... soñar mucho más alto que nosotros que el pueblo brasileño para ganar de nosotros. Ha dicho que necesita ser muy creyente y un milagro si quiere ganar, ¿no? Sí. Más que incluso que la gente de Brasil. Esa es nuestra chance. Va a ser una historia para el Brasil. Quiero que acrediten que den fuerza para nosotros. Sé que cuando estamos unidos, cuando tenemos esta unión, el Brasil crece mucho. La nuestra fuerza es incompreensiva. Tenemos que olhar para frente y hacer una historia para el Brasil. Tenemos que hacer el pueblo acreditar de nuevo. ¡Viva! 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 y disfrutando y disfrutando, y todo el mundo está aprendiendo a aprender. La PSG TALON es muy fuerte en el medio de la mid-jungle. Creo que debería preparar a la parte de eso. El jugador es el maiple. El maiple tiene mucho experiencia y mucho tiempo. Creo que debería tener cuidado con eso. Meiple, en la cuantica. Una kill, dos. Simplemente. Me gustaría que me acompañe con el maiple. Creo que si llegamos a 100T, solo para hacer su jugador, el ganador de ganar. Meyple es muy bueno y muy bueno, pero también quiero ir a la suiza, porque hoy voy a ganar. Meyple es muy bueno. 100T, nos vamos a darles para casa. ¡Qué guapo, coño! Sí. Los quiere enviar a casa Handred Ziv, ¿no? Vamos a ver qué hace el PSG hoy. PSG Talon. Es que… Para mí, favoritos, ¿eh? A mí me gusta porque normalmente con este tipo de declaraciones siempre se transmiten lo que parece que quieren decir de cada galería. Yo sí que me creo todo lo que han dicho, ¿eh? A nivel de confianes… Lo que decía Titán antes, van a tener que rezar. Sí. Ahí también, lógicamente, el pique regional, porque no influye. Pero… Partido especial, lógicamente, el equipo que gane hace historia. Y oportunidad de Ibai, única en los próximos años. No porque no puedan volver a estar aquí, sino por cómo quedan las ligas, correcto. La verdad que Brasil sale más favorecida que el L.A., pero, desde luego, que están ante una oportunidad casi única en su historia. Recordemos que Brasil nunca ha pasado el play-in. Las veces que han estado en la fase final del Mundial… Como decía Quentin, fue hace ocho años donde había un clasificatorio Wildcard y este sistema de play-in no existía, que empezó a existir desde 2017. Desde entonces, Brasil no ha sido capaz de superar esta fase. El L.A., por su parte, no lo ha hecho nunca. Ni en Wildcard, ni en ese clasificatorio Wildcard tan antiguo, ni tampoco desde que existe el play-in. Lo de hoy es una apuñalada para quien pierda. Da igual, pero todo. El que pierda se lleva una apuñalada a su casa tan tranquilamente. Es una excepción… Es duro. Aparte, es el típico partido que no olvidas nunca, ¿no? Porque si hay gente recordando partidos de hace nueve años, este es todavía más específico y más determinante, ¿no? El día que te ganaron a una ronda de llegar a esa fase final del Mundial que empieza este jueves. Así que vamos a ver cómo empieza el partido, porque es al mejor de tres. Por lo tanto, primer partido absolutamente clave. Parece que ha elegido lado Payne Gaming. Que va a banear Leblanc. Y van a banear a Jon, ¿eh? Han ganado en Payne Gaming la moneda. Recordamos que Rainbow Seven sí que ganó su primera ronda. Payne Gaming no lo hizo, pero en último día de enfrentamiento te la juegas por sorteo. El tema del seeding lo ha ganado el equipo presumiblemente brasileño. Sería muy raro que alguien elija el lado rojo. Ha habido casos, pero creo que ha sido Vikings el único. Y vamos a ver la importancia… Recordamos, para mí, muy importante lo que pueda aportar en un caso Wizard-Inquedo y, desde luego, en el caso de Movistar el R7, Summit, ¿no? Recordemos también, Quentin, que el que pierda estará eliminado, ¿eh? Ya no hay más… No hay más oportunidades. Ya no hay más oportunidades. Por lo tanto, hoy habrá dos nuevos equipos eliminados del Mundial. Recuerdo a todo el mundo que se los perdiese ayer, aunque había también mucha gente en el directo, a pesar de que fue, para mí, claramente el peor día del Mundial de todo lo que queda. Nos abandonaron Vikings y Fukuoka Softman Hawk Gaming. El equipo vietnamita y japonés de la PCS, con dos coreanos, hay que decirlo, pero ya están eliminados. Por lo tanto, quedan 18 en este Mundial y hoy quedarán 16. Oriana baneada en primera rotación. A ver el primer pick. Ramble es una muy buena opción. Vimos ya a Wizard el otro día. Eh… Viendo el Van de Wukong, pueden optar por jungla. El Jax. Jax ha tomado. Yo creo que Iván… Pa' denegárselo a full, eh. Hostia. ¿Se va a jugar Sam y Telgaren? Duelo coreano en la top lane, por cierto. Partida con cuatro coreanos, eh. Cuatro coreanos, tres brasileños, dos argentinos y un peruano. Eso es ahora mismo lo que tenemos hoy aquí… Eh… Delante de nosotros, eh. Es curioso que la región con más representación sea Corea. Casante para Sumi. Ahí lo tienes, ¿no? Ya toma por… Matchup, que en principio para el Jax es bueno. Pero bueno, Casante está bien. Bueno, que no quiere decir que sea un barizón, ¿eh? Claro, claro. Lo juegas. Y… Odi, que yo entiendo que cogerá la jungla, porque sin Wukong, sin Skarnet… Sí, porque tienes cositas por ahí, ¿no? Ni el Maokai, que lo hemos visto… Prácticamente nada en el play. Prácticamente nada. ¿Nada? ¿O una partida? ¡Poppy! Una partida casi como mucho. ¿Poppy es viable en la jungla? Yo lo recuerdo en plan… Sí, pero es un flex, claro. Y cero a veces a Zir, por cierto. Que Quentin insiste que se verá en el suizo, yo también lo creo, pero desde luego que sorprende… Viendo esto, me hace dudar ya, ¿eh? Es que son muchos mapas, ¿eh? Sí, por eso, por eso. Y evidentemente, todos los milenials del mundo, mejor o peor, pero casi todos les gusta mucho a Zir. Es un personaje que aporta muchas cosas. Es muy Oriana, ¿no? De toda la vida. Lucian para Titán. Contra Poppy… Estaba muy cómodo con PSG. Ese Lucian, que yo entiendo que va a ser… Konami, ya está. Iba a decir, a lo mejor, Flex… Sí, pero Lucian está en el meta y recordemos que Ceo estuvo muy bien con Lucian, ¿eh? Quizá la mejor partida de todo el play-in la tuvo con Lucian frente a 100 Thieves, ese tercer mapa del tirador argentino. La Syndra. Sí que está en el meta y, de hecho, prioridad alta. La jugada que fue espectacular, que siempre vemos repetida, en la parte superior del Nashor, ¿acordaos? La triple kill con el dragón infernal… Sí, sí. Que parece que va a morir y, bueno, se da la vuelta. Syndra, que yo creo que es el pique en medio ¿qué más prioridad se le está dando en este play-in? Sí. Bueno, yo diría Yone y Oriana, pero claro, están muy baneadas, sobre todo Yone, ¿no? Y de tercera opción, ¿no? Yo creo que sí, es Yone, Oriana… LeBlanc se está dando mucha prioridad también. Sí. De hecho, se ha baneado y precisamente Kane, carryle una barbaridad con LeBlanc frente a 100 Thieves. Akali baneada. Akali baneada, también otra de las grandes prioridades para mí de este Mundial. Quizá un poco por debajo de Syndra, pero Akali… De verdad, es Mundial de Akali y de Yone total. Akali contra Syndra, que es muy buen pique. Me puse muy contento, por cierto, de ver a Mirwin con Akali 7-0 precisamente frente a Sniper, top laner de 100 Thieves. Y hay que tener en cuenta que alguien de nuestro equipo tendrá que jugar a Akali y Yone, lo tengo claro. Espero que sí. Hay otro personaje que contra Syndra es muy bueno que no creo que veamos, que es el Eko, ¿no? Pero… Bueno, Eko, es que es complicado de verlo. Si no, no muy fícil, pero contra Syndra le pegas un palizón a la Syndra. Yo creo que vamos a ver una Ari para Dinkedo, ¿eh? Tienes el combo de Aribi, viéndolo en la situación… A ver qué pillan en la jugla, de momento… Para mí, Aribi, Karche… Claramente. ¿La Poppy esta… ¿Dónde irá? ¿Irá la jugla, pensáis? Sí, pero contra Poppy y Aribi también es arriesgada, ¿no? Ya. La Poppy está bien metida ahí. A mí, Aribi contra Poppy y Shaya no sé si me acaba de gustar mucho, ¿eh? Uf. Claro, pero ¿qué puedes jugar si no es esto en medio? Ya se han piqueado en Lucian, ¿eh? A mí me parece… Si yo fuese Movistar R7, estaría contento si hacen Aribi, ¿eh? Ya. La verdad. A ver, Ari está clara. Y luego, aparte de esto… Sejuani no es piqueable, Skarnet tampoco… Yarvan está… Yarvan está por ahí. Yarvan. Y ya tienes Poppy en el equipo. O sea, el tema es que iba y va, aparte de… Wukong también lo está moviendo mucho. Claro, pero está baneado. Más saltos para que te los corte. Ah, está baneado, pero no lo había visto. El Maokai, por fin, coño. Es mejor Maokai que B. Ya. Yo, si fuese Movistar R7, hubiese preferido B. Sí. ¿Rexai y jungla? Claro, aquí tienes dos opciones. O mandas a la Poppy a jungla y juegas Rakan, que yo no hemos visto muchos en este campeonato… Hostia, Joku debería ser Shaya Rakan y Poppy jungla, ¿no? A mí me gusta esa set-up. Pues sí, no está nada mal. Ahí está. Bien, bien. A mí me gusta la set-up de Movistar R7, ¿eh? Me gusta mucho, tío. Tienes dos personajes que son muy buenos por la parte de la Frontline, como son Poppy y Cassante. Y luego Rakan no tiene mucho rango. El equipo de Pain Gaming, aparte de esto… Es verdad que sí que tienen un engage con las zarzas y la Ola de Nami, donde van a tener que tener más cuidado. Sí, el Maokai molesta mucho. Por eso prefería antes, B. Tú lo has dicho, cuantinar a zarzas y maremoto de Nami es pesado. Sí. La verdad que sí. Porque las peleas en río… Puedes iniciar o desengage también. Y esa iniciación desde muy lejos… Shai, al final, tiene un salto, no tiene dos. Eh… Casi que prefieres ver a Bi venir que esos… Sin duda. Esas ultis que, al final, te están zoneando constantemente. Y aparte porque… En Maokai ya sabemos cómo funciona, ¿no? Cómo cojas esa prioridad de los objetivos, tienes que lidiar con los pinpollos… Es pesado. Es pesado. Para mí, el único gran problema que le veo, no a estructura de compo, sino a estructura de identidad de equipo… Sami no tiene un carry al uso. Es verdad que Cassante es un personaje muy versátil, que aporta muchas cosas, que luego se convierte en un asesino, digamos… Ya. Pero yo creo que tienen que intentar darle un pick que sea de hacer uno contra nueve, ¿sabes? El propio Ajax es un gran ejemplo que se lo han quitado. Igualmente, Movistar R7 cree que Cassante está muy bien para Summit, porque ayer lo hicieron, les salió mal y hoy insisten. O sea, ellos creen que su lectura es correcta. No es un… Me he equivocado, porque si no hoy… O que fue un mapa malo. Claro. Sí, sí. O que está mal ejecutado, ¿no? Lo que va a ser interesante es la bonding. La bonding va a haber hostias, pero cada 15 segundos va a haber hostias. Sí, que no haya swap, que este dos para dos mola mucho. El dos para dos tiene una pinta increíble. Bueno, pues va a empezar el partido… ¡Vamos, vamos, vamos, Latam! Movistar R7 contra Pain Gaming. El que gane clasifica, el que pierda queda eliminado. Sería el tercer equipo eliminado ya del Mundial. Ya veis que esto va rápido. Aquí el que se pierda algunos días, obviamente, se puede perder incluso… África Freaks, por cierto. Mostrando Summit. ¿Es que Wither estuvo allí o qué? No lo sé, a lo mejor sí. Es que tiene pinta de que puede que fuera uno de los trainees que se dice, ¿no? Jugador de Academy o que estuviera en la disciplina del equipo. Porque ha sido muy raro. Ha sido al gusto para ponerle el icono y se ha vuelto. O sea… Sí, sí, sí. Bueno, esto es como Isma, ¿no? Con lo de Mad Lions, ¿eh? Sí, también. Estaba el tío obsesionado. No va a haber cambios de líneas, parece. Poppy Jungla para Odi, por cierto. Vamos a ver qué tal está el jungla peruano, que es claramente el capitán, el más veterano de este equipo. Nos pone en el Power Ranking, por cierto, que ha hecho Riot. Power Ranking raro, hay que decirlo, porque posición número 50 para Pain Gaming, 48 para Rainbow Seven, cuadragésimo octava posición y quincuagésima posición. Quincuagésima creo que es. Sí, ¿no? Creo que sí. Me la he jugado un poco. También te digo que hay un montón de equipos que dan igual porque en el mundial no lo vas a ver. Claro, exactamente. De hecho, nosotros todavía no estamos top 16. Estamos 24, de hecho. También verá que es raro porque le ganamos al PSG y sumaron los mismos puntos, ellos perdiendo que nosotros ganando. Bueno, me toca la polla, la verdad. Porque en teoría la liga a la que ganas te suma más o menos. Entonces, vale lo mismo ganarle un mapa a la LEC que dos a un equipo de la PCS, aunque el equipo de la PCS sea el PSG. Ese ranking es muy raro, tío. Entonces, si ganas, luego tienes que soportar que te digan que eran favoritos, coño. Entonces, si ganas a un equipo coreano, te da cuatro victorias respecto a las dos regiones. Sí, sí, como ganamos a un equipo en la LCK, lo que subimos en el ranking es… Posición 6. Y Dios no lo quiera. Voy a poner 50 tweets. Sí, 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 sí. Bueno, de hecho, el PSG está vigésimo, creo, decimo noveno. Brasil sí es lata. Ya, pero el tema es que aquí, al final, las ligas están divididas. De hecho, los propios jugadores de Rainbow Seven lo ven como un Brasil contra LATAM, porque es CBLOL contra LLA, básicamente. Claro. O sea, no hay que pensar gente en posición geográfica, sino más bien en la liga que representa cada uno. Exacto, básicamente. Esto es como habrá gente que, con todos los respetos, dirá que, hombre, a día de hoy, los jugadores argentinos, los Zeo y Lions, representan más a Latinoamérica Sur, que es la liga que existía antes. Claro, que era Latinoamérica Sur, Latinoamérica Norte. Claro. Maokai, traqueado. LAN y LAS, ¿no? Claro. Sí, sí. Sí, sí. No sé. Eso entiendo que los servidores siguen estando así, ¿no? O ha habido algún… No tengo ni idea, macho. No tengo ni idea. Por una cuestión de distancia, debería. Claro, de México a Chile ahí… El root es espectacular. De momento no hay primera sangre. De hecho, Titán que va a devolver el tradeo. Muy agresivo el tirador brasileño ahora. R7 que aquí está muy bien, porque Maokai está paseando para bot. Están metidos bajo su torre. La pop y andan por ahí. Están bien aquí. Odic está en bot. Vamos a ver si puede actuar el jungla peruano, pero yo lo veo complicado porque sabe, Pain Gaming, que puede haber acción en el carril inferior. A nivel de Samo no se ha salido ganando R7. Sí, porque ahora saca ya la barrera al Luciano y al polar. El problema aquí es que como no consigue ese sustain con Rakkan, se tiene que ir, ¿no? Es que… Por lo menos gana el Krav y eso que no tienen prío, aquí bien odie, ¿eh? Aprovechando… O muy mal Carioca, depende de cómo lo quieras ver, porque le ha permitido hacerse el Krav… No, es que la pop y ha llegado bastante antes. Por eso, por eso. Y aparte de hacer el Krav, tiene el check de dónde está el Maokai, vale que lo ha visto. Cuidado aquí. Cuidado en el carril inferior, el Ortitán que tiene el DAS, pero no va a dasear debajo de la torreta y de hecho casi se come el root por parte de Saya. Sigue Popi en el carril inferior, Maokai también y van a ver al árbol de Navidad aparecer. Solo quiere ayudar a pushear, así que hoy va a venir para que su bolding pueda vaquear con la oleada del minion grande pusheada. Está haciendo lo mismo Carioca, que se queda el brasileño por esa posición a ver qué ocurre, ¿no? En términos de experiencia les han robado un poquito, ¿no? Sí, pero tienes un reset bueno, al menos limpio. No, no está claro. Lo que pasa aquí, Carioca, como ha hecho el reset, va a poder hacerse el cangrejo arriba. Fijaos cómo ha ganado esa diferencia de tempo, aunque ha tardado bastante. Qué bien lo está haciendo. Aquí lo ha hecho muy bien Pain, ¿eh? Sí, le van a freeshear esta wave entera, pero es que no hay mucha alternativa. Ya. Claro, no te puedes quedar a una oleada más, ya. Ahí ya es sobre X10 y encima... De hecho, se ha quedado. Sí, de hecho, lo de Kuri no... Se ha quedado ya... Le has hitado un minion. Esto... Para la wave, entiendo, ¿no? Se suele hacer... Porque a lo mejor necesitaba más oro para la segunda espada... No, no tiene sentido. Para su toma amplificador, porque si fijáis la diferencia con las botas. De todas formas, esto se suele hacer, lo de dejar al support, arrastrar la oleada, cuando el otro equipo ha hecho reset, tú has fakeado el tuyo y puedes freeshear. Pero esta no era esa situación. Vamos a ver si puede pushar la oleada. Está llegando. Ceo va a llegar para pushar esta oleada. El tirador argentino le va a quedar un minion. Va a poder pushar la oleada, perfecto, para que se pueda resetear. Llegan los minions debajo de la torreta. Ventaja de minions, eso sí, para Titán, ligera, ¿eh? Tampoco muchísimo. Todas las líneas totalmente igualadas. No vemos ninguna ventaja clara de algunos minions en este R de cinco minutos. De momento, todo, bueno, más o menos igual. Y aparte, debería haber sensación de final para estos equipos. Por lo tanto, probablemente, esté en un nivel menos de agresividad de lo normal, ¿no? De lo habitual, probablemente. Eso lo veremos cuando el mapa vaya avanzando y vean situación crítica, ¿sabes? De tenemos que… Haciendo la expresión fácil, tenemos que estamparnos o si no hemos perdido. El barrier y lignita que ya vuelve en bondlane. Y muy bien súbite en el carlin superior, Ventaja de farmeo, oleada muy controlada. Aquí tiene un nivel más. Sigue Titán tradeando, Ceo que se come una paliza tremenda, no le va a dar la pompa de Nami, pero Lucian Nami, que ya esté level 4 o 5. Esto va a ser malo. Aprietan mucho y Ceo se ha comido un tradeo que no tocaba. Odi, que no va a ir al carlin inferior porque quiere ir a los Kevins. Lo sabe Payngaming. Aquí hay un problema grave. Va a subir Lucian al level 6 mientras que Chaya, no sé yo si… Si llega ni al 5. No, al 5 va a subir por la diferencia de experiencia, pero… Es cerca mitad de level. Pero va a ser 5 y medio. ¿Suapean? Sí, y es un buen swap. Es un buen swap. Hacen el call de los Kevins, mandan a la boldlane. Bueno, hacen el amago, eh. Lo hace bien Payngaming con el dragón también, a cambio, la respuesta. No, 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 no suapean, eh. Mira, Chaya. Ah, pero mandan a Rakan a medio, ¿no? Con la diferencia de experiencia en bot, un nivel entero ya de titán. Ya. Está cerca del level 6, level 4 para Ceo. Cuidado con la diferencia que empieza a haber en bot. Ahí lo decíamos antes. 9-1 va Brasil contra LLA. Brutal, eh. La diferencia entre la CB LoL y LLA y en el main stage que ha estado la CB LoL tres veces, no por el play-in. Es decir, nunca han pasado el play-in. Y LLA que nunca ha estado en un main stage del Mundial. Les pueden lidiar. Les pueden lidiar. Tiene unos... Un palo histórico. Level 6 contra 4. Level 6 contra 4. La ball de Inder 7 se ha metido en un lío. Viene Carioca, tiene el avance retorcido. Ceo se come absolutamente todo. Llega otra vez el avance retorcido del árbol. Va a flashear Lion. El puñetazo de Maokai. El pimpollo que no acaba con su vida. Ceo es level 4. Titán es level 6 y medio. Viene Kane. Viene el coreano. Quiere dar... El dispersar a los débiles a ver si consigue alguna kill. Se da la vuelta a Odi y le estampa kill para Sindra. Odi con Poppy que lo hace muy bien. Carioca se va a morir también. Reacción a LLA y se la va a llevar Sindra. Odi no lo quiere rematar. Odi no lo quiere rematar porque se la quiere dejar a su midlaner. Muy bien. Porque se la quiere dejar a Kane. Que está a modo imparable 2-0 para el midlaner coreano. Y no tenía ni las 40 cargas, que es la doble evolución de Q. De todas formas, es importante. Ha gastado el flash. Ari con Sindra es un caramelito ahora mismo para poder forzar dos contra uno en medio. Y en cuanto a la parte que hablaba Karchez de la diferencia de experiencia, yo pensaba que iban a comitar la wave. Por eso decía que eran level 5. Pero eso está muy mal jugado. Tendrías que flashear la pompa. No. Buf. Es un desastre. Y nos ha muerto el Rakan. No entiendo por qué teniendo flash no ha flasheado la pompa. Ahora, la jugada le sale incluso bien a R7 al final, ¿no? Con la doble en Sindra. Están hasta por delante del marcador. Sí, o sea, le sale a Sindra para ponerse muy por delante. El que está hundido es Ceo. Pero Ceo está hundido. Sí, sí. Lucian va a ser muy opresivo. Lo que yo no entiendo es por qué Titán lo ha jugado tan agresivo. Tenías a dos compañeros en el arbusto de al lado. Sales y te comes tú todo el CC. Ya. Ya. Bueno, está jugando muy agresivo con Lucian. Ganando la línea en el carril superior. No nos han enfocado en la top lane, pero siempre es bueno ver a un Kassante que está dominando la línea. Jax, que no lo está pasando bien frente a Kassante. Y Kane, que se queda en el carril inferior. Se pone casi 600 de oro por delante el coreano. Aquí debería recuperarse un poquito, ¿no? Ceo, de experiencia. De hecho, el level 6 ya. Por lo menos, bueno, le sigue sacando un nivel entero. Sí. Pero si se queda un ratillo, no sé qué va a hacer. La vuelve, ¿no? Lucian, que ya con este espadón te pega una que no quieres dos. Lucian va bastante fuerte. Pero bueno, la Sindra también, que tiene un objeto. Cuidado, eh. La con Luden. Sí, sí. A ver si puede hacer algo. Menos mal que ha rotado ahí y se lleve una doble. Si no, la partida se hubiese puesto muy puesta arriba. Todo lo que sea pelear alrededor de Sindra ahora mismo es muy bueno. Tres Kevin que se han hecho también. Sí. A costa de un dragón que han intercambiado. Ahora mismo... Alma puede ser realmente tocha o un mierdón. Hay probabilidades de que sea bastante mala, de hecho, ¿no? Sí. La situación de la partida es... Y evidentemente, por Ceo y por Lyon sobre todo por Ceo va a ser un mapa complicado. El bolding tiene que estar prácticamente abandonado y jugar con la parte de la Sindra y la parte superior con el casante. Kevin, Geraldo y este tipo de situaciones. Lo bueno de Ceo es que luego en late va a tener utilidad siempre. Mira, no tiene ulti, no tiene flash. Se va a comer las zarzas, se va a comerte el charm. Espera, que bien. Buen Solard. Aguanta. Ha llegado todo el equipo. ¡Lo doy! Está en R7 para salvarle la vida. Llega la ulti de casante. Carioca se muere. El maremoto llega tarde. Es un 1 por 0 para el equipo de NDA. Odi se come el charm, pero es Poppy. Tiene la W. Hasta aquí. Y no van a poder matar a Poppy 1-3 en el marcador. Qué importante es que Sindra sin flash no haya muerto. Aunque ahora se come la pompa. ¡La ulti! Qué buena. Por parte de Rakkan que había subido a level 6, se va a comer la premura. 4-0 para Sindra. Ceo muy tocado. Ceo tira la ulti. Ceo sobrevive. Titán jugando muy, muy agresivo. Se tiene que ir el brasileño. Le van a coger, eh. 1-4 en el marcador. 4-0 para Sindra. ¡Hostia! ¡Titán! Pero Titán, ¿qué haces ahí, chaval? Pero Titán, eres un flipado. Martillazo peruano y yo me lo mata. Vale, vale, vale. Martillazo peruano de Odit y Titán que es un flipado. Se había quedado pusiando la oleada. Finalmente, el que se lleva la kill es Lion. 1-5 en el marcador. 4-0 para Kane que además va a recuperar el flash. Muy bien, muy bien el equipo aquí de Movistar LR7. Teniendo en cuenta los conceptos básicos, van a comitar en medio, teleport instantáneo y peleamos. Sí. Tenemos que defender a Sindra. Ahora mismo todas las… Bueno, todas las… Que no se haya muerto. Encima que no tenía flash el buenísimo. Pero es que no ha estado ni cerca y encima se ha llevado una doble kill. Sí. Es partida suya, eh. Todo para Kane. Y bien hecho. De cargas tiene que ir muy bien por todas las peleas que está habiendo también. A mí Kane me está gustando el quemar de todo lo que hemos visto del torneo. Está pareciendo las partidas que ha tenido también con la Tristana tal. Que luego hay algunos detalles que por decir, bueno, pero en términos generales, joder. Qué bueno es este bait de Kane, eh. Gran partida de Odi también, eh. Hasta en todas las kills diría Odi. No, mira, en la última no. Pero decisivo también el Solari que ha tirado. porque los mejores minutos de Lucian los está neutralizando muy bien. Sí, normalmente lo bueno de Lucian Nami es el primer reset. A partir de ahí puedes hacer snowball. De hecho, ya hemos visto lo mal que lo está pasando Chaya, ese uno contra uno que casi le mata. Pero claro, estando la Sidra ahora mismo con 60 cargas, minuto 12. Pero eso es la hostia, eh. Y con suerte este dragón debería ser fácil porque los Kevin ya no... Todos los sabores disponibles con premura de Rakan y Flash, eh. Sí. Importantísimo también para este tipo de peleas. Ahora mismo lo tiene todo R7 para poder pelear. Lo que no hay es TP de Casante. Sí que lo tiene Jax, pero claro, se lo puede llegar a cortar Casante. De hecho, yo creo que es un poco la intención, ¿no? Casante va muy bien también, eh. Casante va hasta arriba. Qué personaje, tío. Y eso... Bueno, lo han tenido que hotpixear, creo. Ahora en el parche... Y una cosa te voy a decir, eh. Ha gastado el TP y lo va a volver a tener. O sea, la ventaja de TP que puedes decir hostias, el Jax ahora puede hacer algo... No va a haber ventaja de TP. No, no. Está bien, eh. Está Karyoka yendo al Karyo Superior. Quiere regalar el dragón, parece. O al menos no está en la zona. Sí, pues esto es difícil. Me parece difícil que pueda armar a la... Tiene mucha oleada, Sumite. Si hay TP... Uy, uy, uy. Si hay TP, desde luego que sí. Sumite en problemas, uno contra tres, tira la ultimate. No se esperaba yo creo el TP de Sumite en ningún momento. Ha sido... doble ulti con el de Ari tres y un TP. Si te mueres aquí, pues es normal. El dragón es gratis, claro. Dragón gratis y encima la oleada y alguna plaquita que se va a llevar la challa. Sí. También se van a llevar placas en el cariño superior. Buen tradeo, eh, de Pain Gaming. Dicen, ¿no vamos a pelear el dragón? Bueno, pues mato a tu top laner y te saco dos placas. Lo que se suele hablar de... Si ellos van a hacer jugada en la parte de abajo del mapa, nosotros lo hacemos en la de arriba. Sí, de hecho esta jugada es muy buena para Pain Gaming. Mirad que destrozo hace Jax. Ojo aquí, eh. Le quieren volver a divear. Yo no sé si es viable. Oye, que tiene a Syndra. Espérate, que no es Jax. Es un cagadón esto de Pain Gaming. ¡Se lo marca, loco! Que no es casante. Perdón, que era Syndra. Finalmente no va a morir nadie por parte de Pain Gaming. El teleport de Kane que nos ha sorprendido a todos. También el teleport de Summit Dragon que se ha llevado el equipo de Latinoamérica 1-1 en dragones alma de nube. Qué mal lo ha hecho aquí Pain Gaming, eh. Al final, todo lo que sea proteger a Syndra. La única ventaja que tienen es que Dinkedo con esta weiss que se ha llevado sí que tiene más experiencia que Kane. Pero claro, es que Syndra va con objeto y medio. Cosas positivas. Ha recortado bastante la diferencia a Saja también. Sí. En términos de experiencia no le saca ya un nivel entero. Le saca, bueno, un 70% aproximadamente. Y de casi 800 o 1.000 más o menos, mira, ya ha recortado bastante. Son buenas noticias para él. Ahora, el partido está en mil de oro realmente, eh. Sí. Partido muy igualado. Aquí sí que ha sacado algo de ventaja, Jax, yo creo, en todas estas jugadas. Primera torre. Ha recortado mucho la diferencia. Si activa el demoler, es primera torre, eh. Uy, pues no lo va a activar, eh. Ha dicho, si activo el demoler, creo que me muero paso. El tema es el siguiente. Hablaba Kencro de la diferencia de experiencia y oro. La compo para mí de Movistar R7, cuando puedes involucrar a Poppy en cinco contra cinco, tiene mucho valor, ¿sabes? Van otra vez a por Summit, es muy difícil. Sí, no. Poppy aquí va a tener un papel clave. Sin duda. Summit es un bicho ahora mismo con el Guantelete y con las Mercurial. Sí, pues espérate, porque van a ir a por él. Van a ir a por Summit, recibe el avance retorcido. Nos cambian la cámara. Se va a llevar la primera torreta, que imparece. Sacrificio. Van a por Casante. Casante aguanta. Casante flasea. Peo, ¿no? Casante se va a morir. Primera torre para Sindra, extra de oro para Movistar R7. Pues... Es verdad que Payne castiga también con la kill, que se han llevado. Es cierto, sí. Esto... Pero Levine sí viene a... Dos torres, ¿eh? Se van a llevar dos torres y todo ha sido porque Summit ha hecho esa comidita en top. Con ese tiempo, absorbe el daño antes que la torreta. Primera torre que la Sindra. Tiempo también en el dive y torre de medio. Van a pelear los torres. Va a ser un tradeo bastante igualado al final. Sí, el 2 este duro. A ver el TP. TP a la espalda o está llegando Rakan. Tiene la premura, tiene el ultimate disponible. Sabe, Carioca, que está llegando. Se come el pinpollo. Lion, que quiere buscar la jugada. No hay teleport de Casante, que Lion no va a poder hacer nada. Dos a dos en torres. El partido sigue en mil de oro de diferencia. Minuto 16. Heraldo para Movistar R7, parece. Creo que el tradeo incluso le sale mejor a R7 solamente por este Heraldo. Por tempo va a llegar muchísimo antes R7 y se lo llevan gratis. Ya. Si no fuese por este Heraldo, yo creo que sería even. Yo también creo que le sale mejor a Movistar R7 esta jugada. Para mí sí, porque... Abres medio. A nivel, eso es. A nivel de oro, ¿no? ¡Esperate que hay algo más! Hay que defender, hay que defender. Se lo robaron al peruano. Viene Carioca con el árbol de Navidad. Es una... Vaya robo de Mahokai. Esto es un desastre, tío. Entró directo y se la peló al brasileño. Una vez más, señores. Brasil robando. Como viene siendo habitual en el fútbol mundial. Sacrificio de Lucian. No va a morir nadie. Es muy duro esto, eh. Es muy duro esto, Quentin, este robot. Esto es muy malo. Encima que ha sido para adelante, que no ha hecho nada del otro mundo. Porque lo bueno que había... Ahí va. Summit se ha colado. La puede matar, eh, si lo ha jugado bien. Cuidado. Espérate. ¿Mata, no? Summit tiene la ultimate. Summit es level 11. Viene Rakan. Le van a parar el engage con el maremoto. Le van a parar el engage con el maremoto de Nami. Sale el dragón en un minuto. Que no se ponga tampoco R7 nervioso por el robo del Heraldo. Que tampoco es un drama. Flash. Ha flasheado a alguien, ¿no? Sí, Odi. Ha sido Odi, perdón. Pensaba que había flasheado a Ari, pero no. Lo que ha hecho ha sido tirar el impulso espiritual. Cuidado, Odi. Odi va a sobrevivir. Cuidado, Odi. Cuidado con Odi. Yo creo que no debería tener problemas. Se acabaron las cerzas justo. Querían jugar con el flash stun de Sindra para empujar también a Poppy después y matar a Ari. Pero no le di el stun. Ya, ya. Bueno. Sin flash se queda Odi, eh. Preocupante para el dragón. Parones a Sindra. Sí. No, pero literal, eh. Sí, sí. 80 cargas encima. Que casi antes está bien, pero no tan bien como antes, eh. Porque tenía una ventajilla decente y ahora ya el Jax le ha ido recortando poco a poco también. No, esto no puede pasar. Oh, el robo tremendo. Ay. No le da la ulti de Poppy porque el avance retorcido te hace… Eh… Intargeteable, ¿no? Ahí vemos la Watch Party en Brasil. La comunidad brutal que tiene Pain Gaming también detrás del equipo. Otro robo. Otro robo de Brasil. Es que no se me ocurre ningún ejemplo del Mundial cuando… De robos de Brasil, Quentin. Seguro que algún argentino o chileno se acuerda de esto. Sí, 100%. Ahora mismo no se me ocurre ninguno, la verdad. Me acuerdo del 7-1 de Brasil, pero es que ahí no hay ningún robo. Ahí hay un fútbol histórico. Ahí hay un fútbol histórico. Bueno. A ver este Drake, eh. Importante ponerse 2-1 de nube. Tienen buena posición en el mapa. Kane, que tiene ya penetración mágica. Cuidado con Lucian, que tiene 2 objetos también. Sí. Vamos a ver este dragón. Lo quiere terminar R7. Dinkedok está pusheando medio. Heraldo en medio. El heraldo que había robado antes Carioca. Qué putada con esa tabla en el medio. Cuidado con el dragón. Se lo va a llevar Oddy. Viene el engage de Carioca. El maremoto es bueno. Le ha dado a 3 personas. Maokai se ha metido en un problema. Maokai no debería escapar de aquí. El heraldo que está tirando la torreta de medio. El árbol de Navidad que se ha perdido. Pero yo creo que Kane puede acabar con su vida. Dios mío, el dispersar a los débiles. Ahora pelea, pelea, pelea. Lo del coreano. Viene Casante. Quiere buscar el engage. No hay engage posible. Torre de medio por dragón. El partido se iguala en el marcador de oro todavía más. Es un pardiazo, en verdad. Lo malo es que van a perder Torre de Boldain. Fijaos dónde está el Jack. Cuidado, Samit. Amigo, te metiste en un lío. Se come el charm. Se queda un golpe. Tienen las tapas. ¡Es un mails! ¡Es un mails! A dos personas de Kane que va volando. Kill para el argentino. No, que se lleva la primera del partido para el 1-1. La torre de Bott parece que va a caer a favor de Payne Gaming, aunque llega Audi para defender la torre. Samit les baiteó con el unstoppable de Casante. Samit va a ganar la partida, tío. Todos los Bates que está haciendo, ya sea para… Bueno, se ha ganado aprovecho. Eso es. O bien primera torre al cambio del sacrificio, o bien ahora quedarse tocado, o bien en la pelea que vimos antes en el Cari superior también, es el que va a ganar la partida. Y por eso también le dan el Casante. Porque tiene la posibilidad de poder exponerse y sobrevivir. Y más si tienes a Syndra 5-0, ¿no? Sí, bueno, eso también aporta. Pero digo, oye, no tiene esa capacidad de carrelear en cuanto a daño y hacer big plays de puedo llevarme una doble… En cuanto se termine el Avisal, guansotea, ¿eh? Porque va a ser Avisal y 100 cargas, ¿eh? Sí, sí. No, no, lo de Syndra es tremendo, ¿eh? Ahora mismo, de verdad, la fed… Ahora, también te digo, ¿eh? Un poco dependencia de Syndra en la set-up, ¿eh? Ahora mismo sí. Como que hacen a Kane con unas zarzas de Mahokai, la set-up de R7 yo creo que se cae totalmente. Ese segundo objeto en CEO. Igualmente R7 lo sabe, ¿eh? Están jugando a defender a Kane todo lo que pueden y más. De hecho, ya hemos visto cuando han ido medio con las zarzas cómo han ido todos con Teleport a cubrirle. Bueno, Torre aquí, gratis. Torreta, ¿eh? Ahí está, tercera, que se va a llevar R7. Torreta también de bot para Jax. Jax, cuidado, hay que ver la build de Jax, que también empieza a dar miedo, ¿eh? La situación que tiene Movistar de R7 de cara al Nashor, que yo creo que debería ser intentada su próximo objetivo, lo han planteado bien. Tienen Torre de Medio, tienen Torre de Top. Es verdad que la situación en el equipo de Penguin es la misma. La diferencia es que tú tienes o deberías tener control de medio porque Syndra es un mucho mejor personaje que Arib en términos de oro. No en tanto el nivel, pero en oro, lógicamente, sí. Dos mil de oro por delante, ¿sabes? Tía, se queda hasta arriba, ¿eh? No tiene el esterac, Jax. Buena noticia. Tuneladora, pico y ruby. No le ha llegado. Le tiene que dar muy poco para el Boystaff. Llega el mazazo peruano fuera de aquí. Fuera de Lima. Qué buena. Le echó al árbol, que no sé qué intención tenía. Ha tirado las zarzas, Carioca. No hay objetivos de momento. Jax puede ser muy bueno, aguantará mucho más. Sobre todo cuando sea capaz de poder forzar unos contra unos, ¿sabes? Que bloqueará ya la resistencia al mágica y armadura. Segundo interencio ya, ¿eh? Buenas noticias, ¿eh? Yo sí que creo que va a pelear Pingaming del siguiente dragón, ¿eh? Sí, hombre, seguro. Aunque sea un alma de nube que a priori no es tan potente, yo creo que en dos minutos va a haber pelea, ¿no? Que además el filo de Navori, como ha dicho Canekro, acaba de pegarse un powerspike del copón. Sí, esa ventaja de 900 entiendo que tendrá que comprar algo más. Sí, seguro. Pero cuidado, ¿eh? No, pero ahora mismo realmente la única ventaja que tiene el Lucian con respecto a la Chaya es solamente la espada larga y el Navori yo creo que aporta bastante más en CEO que lo que es el cañón de fuego rápido en Lucian. Porque ahora mismo la Chaya tiene plumas para dar y regalar. El tema, lo que tiene que tener mucho cuidado aquí el equipo en Movistar 7, si el Lucian puede hacer el dash ofensivo. Porque esos dos hits y te los comes, es verdad que depende de si son críticos o no, se van a notar más o menos, sobre todo es una amenaza para Sindra. No tanto porque sea frontal, porque si es frontal debería poder erradicarlo bien Kane o gestionar bien el rango. Buah, esta partida ahora ya stand-by, un minutito dragón. Ahora lo ideal sería forzar una pelea para sacar algún summoner. Veremos si son capaces. Minuto 23, el partido prácticamente igualado en el marcador de oro, solo 500 de oro de diferencia. Madre mía, ¿cómo va, Adi? ¿Cómo va, Kane? Que a este minuto es bastante irrelevante. Todo R7 por detrás, a excepción de Sindra. Evidentemente que saca 2000 de oro a Ari. Es verdad que las ventajas son bastante irrelevantes, 500, 200, quizá el Lucian un poquito más. Se ha comparado últimas palabras, por cierto. Y sale el dragón. Ahora sí que sí puede haber pelea. Va a recuperar Kane el flash, de hecho ya lo tiene disponible. Kane ahora mismo le da una Q al Lucian y con que haya otra Q por ahí, que haya tirado, Q ulti y le mata. Y a cualquiera, menos a… A lo mejor el maokai y tal, cuidado, eh. El maokai no, porque se ha hecho el objeto de Mery y tiene Mery. Es Teraq para Jax, eh. Cuidado también esto, eh. Que no se caliente mucho la Ari con la R ofensiva, que la puede igual sotear, eh. Sindra además es un personaje muy bueno contra la set-up que tienen ellos, eh. Cuidado ahora, esta wey de medio tendría que contestarla para poder entrar al dragón de forma limpia, si no van a tener que hacer un rodeo. Fijaos como ya tiene la posición el equipo brasileño. Está preparando… Mira cómo carga la Q, eh. Uy, 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 uy. Va cargando… Claro, lo que va haciendo es preparar Q para si tiene que usar el ulti tener seis bolas, ¿no? A ver, Samit. No le pilla. De hecho, yo te diría que ahora mismo le da una Q a Titán y lo mata. Q ulti, dices. Sí, Q ulti le mata. ¿Con seis bolas? Pues igual os ha jodido. Tiene ya las cien cargas, además, eh. Cuidado. Lion que se va… Se va a comer el dispersar a los débiles, pero no tiene rango para hacer nada. Karyo Kahn mirando desde lejos si tiran las zarzas o no. No empiezan, eh. Tiene el equipo brasileño. Encontrará un buen flanqueo del dragón que está cayendo poco a poco. Lo van a pelear. Tiene las zarzas de Maokai. Van a buscar la iniciación. Odi en problemas. Odi puede ser cazado. Cuidado, Odi, que han cazado, Odi. Odi. Cuidado, Odi, que han cazado, Adi, Jax, por la espalda. Jax, que se ha colado. No hay jungla por parte de Sindra. Pero Sindra puede caer. Sindra se tiene que ir. Ceo, que está pegando mucho, pero Jax aguanta. Tiene el contraataque disponible. La unida casante se queda en el 1 contra 3. Viene con el flash también. No va a matar a nadie, Maokai. ¡Qué putado que está yo! ¡Vamos! Esto va a ser teamfight para R7, doble para Ceo. Wizzle, que no ha podido matar a nadie más. No hay jungla, pero debería ser Nashor. Es un 1 contra 4. Lo que ha hecho Samit y Kane es una puta barbaridad. Vaya clasheada de Kane cuando le ha saltado al aire. Sí. Menos mal. Porque parecía que estaba muerto. Parecía muerto. Y Lion también se muere y se acaba. Lion bien poniéndose por delante. Se ha comido el charmel. Eso es. Cuidado, Lion, que tiene que dejar de tanquear. Jax, que no va a ir a la zona. Y menos mal, que no va a ir Jax, porque aquí hubiera sido casi un peligro Jax con el flash. No sé si hubiese sacado alguna kill. Yo creo que no. Aquí se… Nashor para Movistar R7. ¡Va, va, va! Se equivoca el equipo brasileño, no habiendo ido al dragón Jax y haberlo hecho, porque ahora el equipo de Movistar R7 puede además conseguir el dragón. Sí, sí, sí. Tilteada total, ¿eh? De… Del equipo de la CB LOL. Como dice Quentin, este dragón hubiera sido gratis para ellos. Vamos a ver la repetición. Madre mía. Sí, por tiempos. Aquí vamos a ver enseguida lo que decía Karchez. Una vez vayan a pillar a Odi, ¿cómo se va a separar la pelea? Summit y la parte de Ceo en la parte inferior del azul, mientras que Kane y Lyon van a explotar a Titán y van a ir hacia la parte de medio. Aquí, muy bien, Lyon. Mira… Qué buen salto, sí, señor. El salto es increíble. Ha ganado la pelea. Le quitabas un reset a Ali… Ve aquí, Summit. Aquí Ceo pega de gratis. El Jax ya no tiene la Q. Pero Jax es malo con avaricia, ¿eh? Os voy a explicar por qué. Jax gasta el contraataque… Es popi. Para matar a una popi a 100 de vida. Sí. No entiendo por qué gasta el contraataque. Mira, se lo ha hecho igualmente Jax. Ha gastado el contraataque ahí. Se ha quedado sin contraataque. Cuidado. Oh, uff. Jax que está a punto ya de subir al nivel 16 y eso ya da miedo, ¿eh? Pero es una muy buena idea esta de Movistar R7. Decía yo lo del dragón. Dicen, vale, haceros el dragón, me llevo tu base. R7 que quiere tirar la torre de inhibidor. Fue buen gol. Quieren tirar la torre de inhibidor. Quieren quedarse un mapa de pasar por primera vez del play-in. El inhibidor parece que va a caer. Va a caer seguro. Quieren tirar la torre de medio también. Samit, que aguante una barbaridad. Pegadme a mí, que no tengo problemas. Jax que está splitpuseando. Llega el maremoto. Cuidado con esto, que se le puede complicar al equipo brasileño. El enganche es buenísimo. Jax que sigue. La ulti al revés. Me está dando a mí. ¿Qué te pasa, chaval? El inhibidor que va a caer. Esto es un doble inhibidor. Jax que tiene que volver a la base. Puede acabar, ¿eh? Puede acabar. Y R7 quiere acabar la partida. Puede ser el 0-1 en el marcador. Llega el dispersión. ¡Venga, lo muerto! ¡Key! Me cago la madre. Quedo se come todo. Dinkedo se lo ha comido todo. La primera de Nexo que va a caer. Vamos a ver si acaba R7. Tiene la wave de arriba. Tiene muchísimo daño, Sindra. Está llegando la wave también. No va a ver revivir nadie. Solo son tres. Esto va a ser el 1-0. Jax que se va a morir. ¡Qué bien! Tiene daños, pero no sobrevive. Titán que ha caído. O mejor dicho, ha caído Nami. Cae el Nexo. Está en un mapa de hacer historia. El equipo latinoamericano pasa por el clima de Payne Gaming. 4-14 brutal. Los sololíneas han… No va a tocar la cinta. Summit en la parte de tener las peleas, poder jugar alrededor de su posición. Y desde luego, Cain con la cinta. Hostia, tres stuns brillantes. Escuchan, no se ha muerto. Y creo que quitando una jugada no son ni cerca. De lo bien que le han protegido y cómo lo ha jugado. Y ahora vamos a ver el cambio. Han elegido el lado azul en el equipo de Payne Gaming, les han ganado y vi han ganado el lado rojo. Sí. Brutal lo de Cain, eh. Sí. Buah. Muy flojo por otra parte, Titán, eh. Titán yo lo he visto flojo, flojo. Muy nervioso. Y esa ulti al revés al final también hace. Sí, quedaba igual porque… Sí, bueno que… Pero el Jax ha estado inexistente. Sí, ya. Inexistente, eh. Cero veces se ha tirado la backlay, no le hemos visto meter mucha presión. Con la ventaja que tenía sobre el Kassante, Kassante ha sido tres veces más relevante que él. Bueno, a un mapa Movistar R7 de clasificar, eh. A un nexo. Ha estado guapísimo esta partida. Han jugado muy bien, eh. Sí, muy bien. Han jugado muy bien, eh. Muy, muy bien. De verdad, eh. Odi un par de cositas por ahí, pero quitando eso… Sí, no, pero Odi creo que ha tenido un gran early game, por cierto. Kain no va a tocar la Syndra, yo creo, en todo lo que queda. Bueno, le han quitado la LeBlanc. ¿Vas a banear LeBlanc-Sindra? Vas a dejar más cosas abiertas, sí, sí. ¿Cómo ha salido este mapa? Seguro. Seguro, vaya. Que lo ha jugado muy limpio, eh. Ha sido la hostia. Donde yo creo que ha ayudado mucho, esa rotación, esa doble kill en early. Si el tío no rota, estás jodido. Estás jodido. Tienes que lidiar con el Lucian y tú no vas tan por delante como para poder hacer lo que has hecho, eh. Y de verdad que R7 ha jugado muy bien en early game, porque la ventaja que había sacado el Lucian y la que habían sacado en botlane no la han sabido aprovechar los de Payne. Solamente por cómo ha jugado R7 el mapa. Uf. Ha aguantado toda la partida de Kain prácticamente solo, eh. Qué locura, eh. Bueno, pues aún va a pitestar, eh. Lo conseguirán. Guapo, loco. La verdad es que, de forma objetiva, es difícil mejorar este resultado. No hablo del 1-0, evidentemente, sino de las sensaciones. Has tenido el bolding muy por detrás. Han hecho una buena rotación con Sindra. Te han robado el heraldo. Y pese a eso, les has ganado en 28 minutos. Sí, sí, sí. Y el final de partida muy clean, además, eh. Ha sido muy directo, eh. Ha sido muy claro, eh. Wizard se ha equivocado. Contra Nashor hacer split push, es una idea normalmente muy mala. Y más todavía con las wigs que tenían. Se han llevado torre inhibidor gratis en la parte superior. Se han llevado torre de medio también gratis. Y él se ha llevado una torre tier 2. El dar por hecho que yo tiro torres porque si estoy en base y no vamos a defender, yo creo que es un poco erróneo, ¿no? No, no, no funciona así, ¿no? Porque es verdad que, claro, tú tiras torres, crees que tú en la defensa no aportas, pero sí que aportas. Porque, de hecho, el castigo ha sido el propio nexo directamente. Y aportas que en el momento en el que tú estás en base, ya solo por eso puedes defender 4-4-1-1. Ahí sí lo ha tirado, claro. Y que aparte el propio Jax, cuando se está defendiendo las torres, es un personaje más que aporta el poder tanquear habilidades del equipo rival. Y es, en parte, una amenaza de un posible engage en un momento de descoordinación. Claro, si tú estás viendo en el mapa que está pushando y como mínimo tiene que tirar TP, te da tiempo a acabar la partida o a buscar una cazada en el 4-5 a favor que tú tienes. Sí, pero… Ha venido por ello. Si no cazan ahí a Titán, yo creo que no acaban, eh. Ya, ya. Puto Funko, pobre este. Pero bueno, también te digo que el partido estaba ya muy acabado, eh. Sí. Doble inhibidor, estaba todo muy abierto. Muy bien, eh. Lo que está claro es que no va a volver a jugar la Sindra, Kane. Eso está más claro que el agua. Ya. Yo sigo diciendo, a mí me ha gustado mucho Summit con Casante porque no es que haya hecho un KDA perfecto, no es que haya sido legendario. No, pero ha habido jugadores. Las amenazas que hacía por posición de intentar matarme, creen que sí, se dan la vuelta y les hacen dos por uno, tres por uno, ha pasado tres o cuatro veces en la partida. Y ha jugado muy bien Movistar R7. Y este nivel de Movistar R7 deja bastante bien a Gam, por cierto. Sí. Recordemos también primer pick, Jax. Es verdad eso, eh. Has utilizado tu primer pick para Jax. Y mira lo que ha hecho. Sí. Hostias. Le han quitado el renexo. Malas decisiones, yo creo. El contraataque a propias criminal. Una apropiación de vida que es activar W con Jax y autoatac, le mete contraataque, claro. La ha matado y luego ha dicho, ¿y ahora qué hago? Teniendo a Ceo vivo. Tenía todo. Y entonces ha saltado a por Ceo solo con la Q. Claro. No tenía… La W tiene tres segundos de cooldown, pero no tenía el contraataque. Que para Ceo… Ahí es muy difícil. Que son nueve segundos de Ceo de pegarle de gratis. Claro, claro, claro. Para Ceo es muy fácil. Si él no tiene el contraataque, encima comitear de frente y tener las plumas preparadas por si te da la vuelta. Sí, pero te salta esto. Claro. Con el labori, que insisto, es que con el labori tiras las plumas cada tres segundos. No, y que no puede teamfightar Jax sin contraataque. No, 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 no. O sea, el contraataque es la clave de la teamfight. El planteo de partida no les ha sido del todo. El contraataque de Jax… Has elegido la ballgame, Lucian Nami, has hecho cosas, luego no has aprovechado bien y yo vuelvo a repetir, el first pick de Jax, pues ahí lo tienes. Ya. Lo te he dicho así, pues toman casando. El contraataque de Jax, gente, es la E. Básicamente, que tiene seis segundos de QD, me parece, a nivel máximo. El tema está en que tú con el contraataque, ya no solo la parte de poder hacer engage o meter 34, sino el spacing que genera. Porque normalmente la gente se abre alrededor de ti por el área que es, que es lógico. No han jugado con eso nada. Es que es un stun de que es un segundo. Sí. Es que te tiras ahí tiempo parado, ¿eh? Sí, porque encima… Y es lo que genera también, más que… Es que porque tú normalmente, si puedes jugar con el contraataque, tienes, en el caso del equipo de… de Pain Gaming era Ari, tenías también, ¿cuál era la jungla? Maokai. Tenías un posible doble flanqueo junto al Jaxen, suponiendo que estuviera en el centro de la pelea, ¿no? No han jugado nada con eso. A mí me ha gustado el draft también de R7. Creo que han aprovechado el lado rojo. Esa pop pick ha sido prácticamente flex hasta el final. Porque si recordás que el último pick ha sido de support. Sí, el raca. Realmente no sabía dónde iba. Puedes intuir que va a la jungla, pero bueno, nunca se sabe. Cuidado. Dinkedo que lo ha jugado muy bien, lo que pasa es que se ha quedado muy opacado por Kane, ¿eh? Pero Dinkedo a mí me ha gustado mucho. Ha sabido buscar los flancos, lo que pasa es que, claro, tienes una popi que salta encima de… ¿Te ha gustado Dinkedo aquí en Ari? Sí, a mí me ha gustado. ¿Eres familiar de Dinkedo o algo? ¿Eres el primo o el padre? No, pero coño, me parece que ha hecho méritos, lo que pasa es que R7 ha hecho más méritos que él. Ya, yo creo que Dinkedo ha estado raro, vamos. De hecho, ha tenido algún par de e-charms gratis que ha fallado, ¿no? ¿Recuerda uno a Audi, por ejemplo, en el dragón? No sé si yo, si ha estado muy… Bueno, ahí tenemos a Dinkedo, que le ha gustado a Karcher. Qué fácil, le gustarte, bueno. Si alguien te quiere conquistar, ya lo sabe. O sea, y dad de cuenta que cuando una cinta se muere tan por delante, tú te tiras pa'lante y es que te mata, ¿eh? Ya lo hemos visto, ¿eh? Las cuadrantes del dragón, ¿eh? Ahí estás jodido. He visto Titán muy sobre excitado, a la hora de coger peleas y intentar hacer daño. Sí, de hecho, en una se muere por no respetar, ¿no? O sea, se le ha ido la olla totalmente. Sí. Bueno, para Brasil, es que no es bueno salir sobre excitado, tampoco, ¿eh? La motivación y las ganas hay que controlarlas porque puedes jugarte en contra muchas veces. Cuando vas acelerado, nos ha pasado a nosotros mismos, que te aceleras demasiado. Sí, sí, sí. Entonces, bueno. A un mapa Movistar R7 de pasar, ¿eh? ¿Quién lo diría? De estar en el sorteo de hoy mismo, por cierto. Sí, Remi no ha venido, es verdad. No, no sé por qué. Pero estaba en el chat. Ah, pero… Has saludado antes en el chat, sí. Igual está en casa descansando, ¿no? Puede ser. Lo mismo… Espérate que no esté aquí esperando fuera. Imagina, que está echándose la siesta fuera. Este entra… No, 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 echándose la siesta no. Este entra sin preguntar, vamos. Bueno. Este entra sin preguntar, vamos. En cualquier caso, me he fumado el día de hoy y pido perdón. Ah, vale, vale. Pero coño, que está en el chat, me refiero. Sí, sí, está ahí, está ahí. Eh… Joder, qué diferencia. De verdad, esta… Además, Karchez, esta partida tiene que quitarle mucha presión al equipo de Movistar R7 porque ya saben lo que es poder ganar este mejor de tres o esta partida del mejor de tres. Es una más, dos oportunidades. No, y que la ansiedad ya no la tienen. Ya no tienen esa ansiedad. Y que ahora mismo, joder. Si por lo que sea pierdes esta partida, la tercera es tu planteamiento de partida. Ya eliges tu lado, tal. O sea, está de puta madre. Mira, este con los de aquel jazz para generar espacio y hacer un poco de thronling sí que está bastante bien. Esto es una calentada. Ay, Dios mío. Lo hace muy bien LionC con el rango justo para pillarle por delante y si flashea le pillas en el otro extremo. Ha habido una de Lions que menos mal que no nos hemos tenido que lamentar que ha fallado una W a dos tíos que ya estaban con el charme. Ya. Ya. Aquí yo lo que… Esto luego es meritocracia, eh. Skyns ha fumado al fin de entero. Luego los cascos los va a tener que ceder, eh. Esto lo sabes. No, por eso. Claro. Luego le dicen a Quentin que se levante. No, Quentin, tú si ya… Lo hago como Luis Aragonés. Me agarro al cargo, ¿sabes? No, 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 no. Hostia, vaya fumada gorda, eh. En cuanto que hoy ha pasado… ¿Tenía algo de la Copa América o no sé qué? ¿O qué es lo que tenía? Copa Gela. Ayer seguro, sí. Hombre, lo tuvo a las 9 de la noche, ¿no? Nosotros a las 9 de la noche estábamos tarde. Skyns ha intentado echarte un cable. Es imposible. Tú, espero que no haya ni un suscriptor en el canal de Skyns de Perú, ni de Argentina, ni de México, eh. Ah, bueno. Espero que no haya ni uno, eh. Todos para el Tito Kenkri. No me parece mal, a ver. Está bien. Joder, tú. Pues son millones, eh, en esos países. Hombre… Bueno, ayer no jugaban ni Lattam ni Koi, aquí estábamos, eh. Lo pasamos bien. Sí, sí, sí. El día de ayer fue divertido. El día de ayer fue divertido. Lo único que en la última partida fue… A ver, es el típico de relleno, como diría Revencito, ¿no? Del anime, ¿no? Relleno de anime es el capítulo que, bueno… Si no te gusta el anime, es imposible que no te guste ningún anime. En esta casa viéndose una hora… Digo, tienes algo mal en tu cerebro. Mira el contraataque. El contraataque. No, no, aquí no ha sido, ¿no? Ha sido contra Sumit, creo. No, no, ha sido antes. Ha sido contra Poppy, contra Odie. A ver, daño de la parte. ¡Cinco mil de daño, Jax! Menos que Nami. 20 mil de daño… Lo de Jax, sinceramente lamentable. Odie 2000, ¿eh? El casante ha hecho más del doble que tú. Odie solo en potra. Me parece una locura, sinceramente. Odie es que hoy tenía partida de mamar. Bueno, es muy difícil hacer… Por cierto, lado azul para PainGaming, es muy difícil hacer daño con Poppy. La verdad, no es una partida competitiva. Sí, pero os reís. O sea, Poppy 7Ks XD, otea, pero Poppy 7Ks XD… No, 7 no, 2. ¿Cuándo ha hecho? 2. Ah, 2K ha hecho. 2 con 2. Es que uno ha puesto 7. No, pero bueno, que aún así, que es que con Poppy en competitivo tanque, si tú lo que quieres es estampar. Claro. Es utilidad pura y dura. Igualmente es poco, ¿eh? Sí, igualmente es poco. Esos son dos ataques básicos y una Q. Sí, sí, sí. Bueno, lo que hay. Ha pillado dos veces, ha tirado la Q dos veces y ha dicho, venga, chavales, mi trabajo aquí ha terminado. Realmente yo, si la mayoría de asistencias ha sido llego, os meto un knock-up, os meto, ¿sabes? La E y matamos a alguien, bueno. A mí la partida de Audi me ha gustado mucho, sobre todo el early game. Ya. A mí la verdad es que no tanto. A mí la robada de… Lo es más de Dinkedo, ¿no? De la partida de Dinkedo. Sí, sí, sí. Sí, bueno. Por eso hace gente de Rolplay, ¿no? Sí, efectivamente. Estoy roleando de brasileño. Dos K, ¿verdad? Yo iba a decir pa… Pero no, no. Bueno, a un mapa pain de irse a casa. Cuidado. Y ahora… La presión es real hasta la muerte. Eso es. La pregunta es… ¿Estarán nerviosos? Hombre, titán mínimo. No, no. Titán tiene cara de… Sí, de circunstancias. Titán es un flipao. Yo lo que te digo es que R7 ha sabido hacer la partida… Muy rápido. Muy buen, muy bien. No ha habido troleadas, en Blamecuestas, puestos demás. Es que lo he hecho de puta madre. Ha sido varón y parante. Normalmente suelen ser dos nasos. En el primer utilizas para llevarte Torres de Tier 2, hacer un buen powerplay, coger distancia de oro… Vamos a ser honestos. En ese varón no deberías poder terminar la partida. Si tú lo haces bien, no deberías. Correcto. No hay una ventaja tan grande. Pero ahí está el movimiento del Jax que ha sido muy malo. El movimiento del Jax y el de Titán. A Titán le cazan en… Claro, claro, claro. Le pilla con un stunder así. Sí, pero… Vale. Aunque Titán no muera, se llevan dos inhibidores ya. Sí, sí, sí. Está jodida la partida. Claro, eso es. El Jax no debería estar ahí porque mínimo tendría que estar haciendo presión para que no se lleven el segundo inhibidor. Te lo compro. Pero de verdad que Titán ha perdido la partida. Hoy es el sorteo del suizo, Dani, correcto. En cuanto acabe el día. Va a ser la hostia, eh. Y aparte ya, aparte de nuestro equipo que hay muchísimas ganas, lo que se va a venir el día tres y cuatro va a ser espectacular. Sí. que se va a venir a ser espectacular.